y el municipio. En primer lugar, permítame hacer un público agradecimiento a la Fundación Grupo América y al programa de Línea Solidaria porque nos permitió llegar a un barrio carenciado donde hay vulnerabilidades sociales, que venimos trabajando para que sea más inclusivo, para que tengan los vecinos mejor calidad de vida hace mucho tiempo y con una política que hemos trazado dentro de las políticas públicas y que están relacionadas a los ODS. En nuestra primera gestión y en esta venimos construyendo en diferentes lugares del departamento salones de usos múltiples que facilitan las actividades sociales, educativas, culturales, deportivas de esas comunidades que se encuentran con necesidades sobre todo de infraestructura básica en los barrios y que también tienen problemas sociales. En el barrio Parque, precisamente en la ciudad, cerca de nuestro municipio, teníamos esta situación. Se trabajó junto con la Fundación y permítame simplemente decir en nombre de Margarita Abiel a todo el equipo. No quiero olvidar a alguien de todos los que trabajaron, arquitectos, equipos que ayudaron. La Fundación hizo un aporte que terminó siendo del 40% del valor, que fue muy significativo, y el otro aporte lo hizo el municipio. Y eso nos permitió que hoy esté funcionando un salón de usos múltiples de 150 metros cuadrados cubiertos, bien equipado, desde un sistema eléctrico con iluminación LED, a sanitarios para personas con discapacidad, sanitarios normales, que permite contener a esa primera infancia y a las familias del barrio. Así que ha sido un paso enorme y lo mejor, para contarles a ustedes, que al otro día que lo inauguramos, comenzaron todas las actividades, desde el propio barrio que se empoderó y que eso es lo que sirve, que los vecinos se lo apropien, la unión vecinal y demás, que estuvieron realizando actividades de peluquería para las personas del barrio, a nuestros equipos que están actuando en horarios de mañana y de tarde y también, por supuesto, que nos ha servido para el contralor, para ir a buscar personas, para hisopar, para esta situación que el COVID-19 nos tiene a todos ocupados. Es interesante lo que está diciendo, sobre todo porque además con Agustina ya queríamos también meternos en este tema de cómo acercarse a las personas que están en la situación más vulnerable. Dale vos, Agus. Claro, porque sabíamos, intendentes, que desde hace un tiempo están trabajando con la posibilidad de llegar a aquellos que no se han inscrito para su vacuna, que no tienen acceso a internet, que no tienen información o que simplemente no quieren. ¿Cómo ha avanzado el municipio en este sentido, intendente? Nosotros venimos trabajando desde el primer día que comenzó la pandemia junto al Estado provincial, a nuestro gobierno provincial, al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, en una acción conjunta sobre el territorio. En un territorio tan amplio como es General Alvear, tan grande, somos el tercer territorio de la provincia, con 14.448 kilómetros cuadrados, era importante poder llegar a la zona de campo, a la zona rural, a los barrios más alejados, a las personas mayores que por allí no tienen un manejo de la tecnología tan asigo como para inscribirse. Y entonces, cuando el Ministerio nos informó que mayores de 65, habían más de 2.000 personas que todavía no se vacunaban, bueno, nuestro equipo de municipios saludables, junto al área departamental de salud, junto al Hospital Enfermero Argentino, con quienes se ha venido trabajando en red desde el primer día y se lo hace muy bien. Y creo que es el único camino que hay que seguir, ¿no? El trabajo en conjunto. Se pudo salir barrio por barrio. Ha tenido un resultado muy significativo porque además de las personas que no estaban en cripte, que no se habían podido vacunar, se pudo detectar más casos. Algo que el año pasado ya habíamos logrado hacer. Entonces, ir a este encuentro de la familia, explicar la importancia de la vacunación. Mire, al día de hoy tenemos 29.900 personas vacunadas sobre un total de 50.000 con una primera dosis y 6.600 personas con una segunda dosis. Así que creo que el proceso va bien. También hay un gran esfuerzo y hemos logrado superar, gracias a Dios, lo digo, y a todos nuestros profesionales y a equipos y a la conciencia que ha tomado la sociedad albiarense. Hemos logrado superar aquel momento del mes de abril y mayo donde la cepa manado realmente hizo estrago en nuestra población, en el nivel de contagios, en la ocupación del sistema sanitario, de las camas de terapia intensiva, de las camas comunes con oxígeno, y en el nivel de letalidad que tuvimos. Hoy todos esos índices han mejorado, han bajado sustancialmente. Bueno, es una tranquilidad. Por supuesto que esto no, en todo momento, hacemos la aclaración que no hay que descuidarse. Claro, hay que mantenerse con todos los cuidados. Pero estamos en una situación mejor que en los meses de abril y mayo. Bueno, la verdad que nos alegra que nos cuente esto porque sabemos que estuvo muy complicado General Alvear en su momento, ¿no, August? Sí, tal cual. Y de esas 2.000 personas, intendente, que ustedes se habían detectado que no estaban llegando a la vacunación, porque de hecho eran datos del Ministerio de Salud. ¿Tiene el dato de cuántas personas lograron vacunar? El 90% ha sido ya vacunada y hay gente todavía, o sea, que ha sido muy positivo. Yo siempre rescato un trabajo de nuestro equipo de municipios saludables que viene de hace muchos años y que tiene un trabajo en el territorio y un trabajo estadístico que permite entonces llevar ese día a día de las familias y saber lo que están pasando y en cada lugar, en los parajes, en los distritos, en la ciudad. Es decir, es esa mirada más amplia e integral del sistema de salud y de a dónde tiene que estar el Estado acompañando. Sin dudas. La última cortita de mi parte tiene que ver con cómo está la sociedad hoy porque en su momento hubo mucho miedo y temor por esto que les estaba pasando en el departamento e incluso también algunos chicos que se manifestaron y que dijeron nosotros no queremos ir a la escuela, tenemos miedo. Todo ese proceso ya pasó y entiendo que están en la normalidad dentro de la pandemia, ¿no? Nosotros desde el primer momento, igual que la provincia, con las directivas del gobernador Rodolfo Suárez, hemos intentado mantener lo más abierta a la sociedad en todo lo que se puede, no afectar las libertades individuales, las libertades colectivas y apelar a que no sea el miedo la herramienta que discipline, sino por el contrario la toma de conciencia, el saber que si uno cumple los protocolos, que si hay diálogo, como se ha buscado en todo momento para que los horarios de apertura, de cierre de comercio, el cumplir, se pudiera llegar. Hoy estamos muchísimo mejor desde que funcionan nuestras ferias, en las plazas o que tenemos abiertas prácticamente todas las actividades con los protocolos de provincia y con los decretos de provincia, hasta las 23.30, a partir de allí hasta las 5.30 de la madrugada, no hay circulación. Y este fin de semana, con motivo del 9 de julio y demás, volvemos a abrir nuestro cineteatro, Antonio La Falla, con el 50% de ocupación. Bueno, vamos buscando que la tendencia sea volver a esa normalidad que usted hacía referencia dentro de un esquema de pandemia, que no es la situación anterior a marzo del 2020, pero estamos mejor y espero que ese sea el camino, siempre que nos cuidemos y que todos tomemos conciencia que esto no ha terminado. Claro. Bueno, la verdad es que en ningún lado, en ningún lugar, digo, se ha podido volver a la situación anterior a marzo, pero nos alegramos que en Alvear la situación haya ido mejorando de a poquito y le agradecemos muchísimo este contacto.